Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana Castelano y soy coordinadora del programa AMA Crece. El programa AMA Crece es un programa diseñado para el crecimiento del Liderman. El Liderman puede crecer profesionalmente, desarrollarse de manera personal. Brindamos financiamiento para que el Liderman pueda escoger a través de diferentes institutos qué carrera poder seguir. Tenemos Lidermas que han entrado como agentes, que han entrenado como líderes son alas, ¿no? Siempre llevando sus cursos de la mano, capacitándose, estudiando, desarrollándose personalmente. Yo me encuentro detrás de todos ellos. Me encuentro detrás del programa AMA Crece, motivándolos, incentivándolos, dándoles herramientas, consejos, hablándoles, porque cada Liderman es un mundo. Existen cursos de seguridad y salud en el trabajo, el Instituto CACSE donde tenemos muchísimo apoyo, la UNI. Estamos generando nuevos convenios que nos van a abrir muchísimas puertas. Pónganse las pilas, los invito cordialmente a que ingresen al programa AMA Crece. Vuelvo a repetir mi nombre, Luciana Castelano.